Durante la carrera desarrollarás competencias en ciencias básicas, en el diseño de servicios, competencias tecnológicas en áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el desarrollo de productos y servicios digitales. Todo esto en un contexto interdisciplinario y en el cual además podrás desarrollar estas habilidades y potenciarlas en la industria. En LODD te preparamos para construir el futuro. ¡Gracias!